Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este miércoles 6 de marzo, una jornada en la que este podcast cumple su segundo aniversario, dos años ya trasladando la información local de Sevilla y su provincia de la mano de las voces de sus protagonistas. Para celebrarlo, en esta edición de Sevilla Informa sonarán todas las personas involucradas en el proyecto. Abrimos así esta edición con las últimas novedades del crimen de Santa Clara. Y es que hoy han pasado a disposición judicial los dos jóvenes detenidos por el apuñalamiento mortal de un chico de 21 años en dicho barrio. Sucedió la madrugada del domingo pasado, tras una discusión previa en una discoteca. A las puertas de los juzgados se han vivido momentos de tensión al coincidir familiares de la víctima y de los detenidos. Además, los vecinos de Santa Clara han convocado una concentración para esta misma tarde en repulsa al crimen. También reclaman un refuerzo de la seguridad. Lo cuenta María José Rincón, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del edificio Gran Vía de Santa Clara. No tenemos presencia policial. Hay muy poca, es muy escasa. Si aquí vinieran habitualmente, todos estos pandilleros sabrían que está el barrio cubierto y dejarían de venir. Y es lo que necesitamos, poder tener seguridad para que nuestros hijos puedan salir libremente y nosotros estemos tranquilos. Por eso nos concentramos esta tarde, para protestar por lo que ha ocurrido, porque no hay derecho a que un niño de esa edad pierda la vida y también para velar por la seguridad de nuestros hijos. Más asuntos. Día importante para la memoria histórica en Sevilla. Y es que las administraciones han acordado hoy una hoja de ruta para el proyecto de sumación de la fosa común de monumento. Se calcula que albergaría los restos de más de 2.600 víctimas de la represión dictatorial. El Gobierno, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento hispalense han apostado por firmar en breve un protocolo de intenciones. Será el paso previo a un convenio de financiación de las excavaciones. La idea es seguir el modelo de colaboración aplicado en la fosa de Picorreja. Allí fueron rescatados restos de casi 1.800 víctimas del golpe de Estado y la posterior represión militar. Escuchamos al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al presidente de la Diputación, Javier Fernández, al viceconsejero de Cultura, Víctor Fernández y al coordinador local de participación, Pedro Fernando Molina. Unánimemente, las cuatro administraciones hemos decidido impulsar la exhumación de la fosa de monumento y todos hemos coincidido en que vamos a firmar en breve un protocolo de intenciones que después el poder devolver la humanidad a casi 2.600 familias, que es la estimación de restos que se estima que hay. Novedades también en el apartado de turismo, ya que Sevilla va a acoger en 2026 la cumbre anual de la Asociación Internacional de Agencias de Viaje especializadas en el colectivo LGTBI. Un acuerdo cerrado durante la Feria Mundial de Turismo y TV de Berlín que va a propiciar que en Sevilla se reúnan más de 700 profesionales como agentes de viaje, turoperadores o periodistas. Se trata del congreso más importante del mundo del sector del turismo LGTBI. Basta decir que la asociación mueve cada año una cifra de negocios de 3.600 millones de dólares. El evento, en cualquier caso, refuerza el papel de Sevilla dentro del mapa mundial del turismo. Así lo ha manifestado la concejal municipal del ramo, Angie Moreno. Llegamos a un sector y a un colectivo muy importante. Es el congreso más importante a nivel mundial de este colectivo. Y bueno, vamos a ver, en GLTA, que es la organización que lo promueve, van a venir 700 profesionales miembros de esta asociación y tienen un impacto económico de 3.600 millones de dólares anualmente. O sea que es un impacto muy positivo para Sevilla. Y en la página de sucesos, la Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de extranjeros en fincas agrícolas de Sevilla y de Córdoba. Hay cinco personas detenidas. La Guardia Civil, por su parte, ha arrestado a otras dos personas por tráfico de drogas en el municipio de La Campana. Vendían droga desde una vivienda del pueblo y su actividad había despertado una gran alarma social. En el registro policial le fueron decomisados casi 90 gramos de cocaína. Natalia Jiménez es portavoz de la Guardia Civil en Sevilla. La observación del constante trasiego de personas entrando y saliendo de dicho domicilio para obtener su dosis de droga se procede con una entrada y registro. Como consecuencia, se ha intervenido droga, concretamente cocaína, más elementos útiles para la elaboración de las dosis. Además, se han detenido a dos personas por la implicación de este supuesto delito de tráfico de drogas. Dos últimos apuntes antes del cierre. La Comisión de Patrimonio Histórico ha aprobado al fin la Pasarela de Altadis y la Feria del Libro de Sevilla se celebrará este año en los Jardines de Murillo por las obras previstas en la Plaza Nueva. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.